En la nacional yo si me aferré, como siempre que te aferres Demostré mi nivel y demostré ser de los más fuertes En vez de criticarme, deberías de agradecerme Por hacer el doble de lo que pudieron haber hecho ustedes ¿Qué hicimos nosotros, mijo? En hockey no dice lo mismo en termoscuridad El barrio ya no puede ganar, en el barrio no somos finos El pisto cae a pistear, aquí yo ya no quiero abrazar La fresa me marea, por eso la tengo en mi paladar La fresa no te marea, negro que me prende Incluso el sol puede ver linternas verdes El sol puede ver linternas verdes El sol no puede aguantar mi cabeza porque suena intensamente Si me entendiste, rápidamente Te vas como Quicksilver porque lo vi lentamente Desde que vieras porque hago lo que escribo La carta es la que se quema La carta no se quema, la carta se drena Entra y se almacena, el almacena Como ángeles la alacena Hermano, ¿por qué no te reviertas? Tú estás hablando de la carta Blancas, Blancas, tengo mis banquetas Blancas tiene su banqueta Pobre pendejo, Blancas tiene su banqueta Apoyo del gobierno, tiene razón Este asqueroso pendejo Si yo quemo la carta es el cáliz de fuego El cáliz de fuego Siempre mata Así que no me preocupas Pero que el freestyle esté hecho mierda Siempre es tu culpa Yo le meto contenido y le meto lucha Le meto corazón y lo que dijo No cerebro a lo que escucha Tú sabes que fue tu padre Hizo la casa Porque un albañil aguanta mucho más que tres caguamas Más que tres caguamas Por eso es lo que dijo Aguanta más que tres caguamas Pero no aguanta el anillo Si Eso es un beso chido Pero discúlpame güey A Chile yo no las explico Las varillas se aguantan Te metiste a tu juego Y ese es tu pedo Yo solo cambio los dados Más no le doy vuelta nunca al tablero Aparte de estilo Sabemos que desde siempre Perra fuera del centro Y también perra en el oriente ¿Qué te pasa? Rima Solo es la contradicción Que yo te regalo rarrosa Más nunca aplasto el botón A ver papito Relájate Porque ni le sabes Porque sabemos Que nunca tienes claves Aquí Nada más Pasaste pinche saifer Porque las rimas del lobo No todos se las saben A ver pendejo ¿Qué tú te crees? ¿Que tienes más nivel? ¿Que me puedes vencer en el R.A.P.? ¿También me siglas? ¿Que no lo ves? Eres como una copia de Cupido Pero con diabetes tipo 3 ¡Ey! ¡Eramos entrada! ¿Entonces qué pasa? Mira que yo sigo Porque pasé en tu terminación Ya perdiste el hilo Yo no he perdido el hilo Soy el mejor en el argumental Lo he demostrado En competencia Mi coherencia Nunca nadie la ha sacado ¡Como! Esto es un partido definido De eso has hablado No sirve si tienes a Robiño Con el tobillo lesionado ¡Sí! Tus rimas Son las que ganan Las competencias Las mías Marcan presencia Y dejan esencia En la historia Si tienes razón Dejan esencia en la historia Pero te recuerdo Lo frágil que es la memoria ¿Sí? ¿Qué cosas te pasan? Mira Uno se cayó Puede que esto sea verdad Pero hay una razón Y era la libertad ¡Dale! Soy un libre pensador Porque en mi mente A veces piensa Otras veces se queda callada Otras veces argumenta ¡Dale! Siempre he sido libre De la gente que lo intenta Tú siempre has sido libre Solo que no te diste cuenta ¡Dale! Tú no tienes nada que darme A mí ni de condición Estoy ganando Pero bueno Te doy otro patrón Yo también tengo hambre Paldición Siendo un venezolano En el extranjero Tengo hambre Metido en el corazón ¡Dale! Yo me tiro en el corazón Que no que pase nada ¡Dale! Sabemos que yo Si te rompo la cabeza ¡Dale! No vas a tener hambre Hasta que estés en la realeza ¡Sí! Como sirviente Y solo que toque limpiar la mesa ¡Dale! Obviamente Eso significa Que tú eres constante Pero lo que digo Si este cabrón Ni se mete en piedra ¡Dale! Lo único que se mete Es la ensalada en la cena ¡Sí! Yo tengo verdura Y le puse una hiedra Para que sientas en el cuerpo De un humano La pangea ¡Dale! Esa no es una pangea humana ¡Dale! Porque si hay diferencias Hay que saber diferenciarlas ¿Sí? ¿Sabes por qué? Tú no te comparas ¿Por qué? Yo soy como prof Antes de comerla Prefiero quemarla ¡Dale! ¿Se compara? ¿Se siente grande? ¡Dale! Es cierto como la morra Que besas por un reto Si fuera otra boca La valorarías Es que no A mí no me hables Sobre esas pinches condiciones ¡Dale! Porque tú no caíste En mis propias depresiones ¡Sí! Tú aún generas tus emociones Y no sabes lo que es Estar obligado a comer Neurotransmitores Yo caí en mis depresiones ¡Dale! Pero faltaste en cívica Ya te acabo Y le da culero Vamos uno cero Yo sé que va al suelo Este lo despego De hecho Si quiero lo parto De nuevo Tiene derrota Travis Pégate de nuevo ¡No cabrón! Yo si ve tu colonización ¡Ves canal! Que no me toques Por favor en el combate Porque me pongo nervioso Y chance Y ya me gustaste ¿Quién de la acción? Eso va por el favor Por los parques Ayer en Maki Estaba buscando un empaque Si la votación fue solo ese carnal Ganaste, ganaste Lo entendieron Fueron opiniones divididas Pero es que un rapero No tiene opinión Él solamente Tiene letras Y buena visión El rap se fue a la mierda Desde que tenía calificación Por eso pocos jueces Se basan en la percepción Se basan en la percepción Y en la imaginación Te lo repito mamada No se va a jugar un partido Solo jugando por la banda Él es como el Veracruz Porque no quiere jugar Siempre se va por la banda Y siempre se suele quejar Yo soy como el Tigres Comandado por Guiñac Cuando no metes las manos Me aprovecho mucho más Te aprovechas mucho Necesito que me ayuden Con el conteo Desde el 5 4 3 3 2 1 Se lo lleva Garcés Puerto Ruido para RM ¡Gracias! ¡Gracias!